¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo ciclo. Mi nombre es Roberto Petersen. Esto es Gato Dumas Online. En este ciclo, 12 recetas de los platos que más me gustan comer. Vamos a hacer pizza, vamos a hacer pasta, vamos a hacer painá, vamos a hacer una torta de chocolate sin harina, vamos a hacer un rico bife angosto relleno. Vamos a hacer muchos platos para que ustedes tengan en su casa. Muy fáciles de hacer, muy fáciles de resolver, con mucho sabor. Que es un poco la idea, ofrecerles a ustedes los platos más ricos que me gustan comer. Así que, bienvenidos, ya vamos a ponernos a cocinar.